Con la participación de autoridades, fundaciones y representantes de la comunidad de Santa Olga, Villa Losaromos y Alto Losmorán, se llevó a efecto nueva reunión de trabajo, en la que se definieron plazos concretos de inicio y entrega de obras. Teníamos muchas inquietudes, teníamos muchas dudas en cuanto a las fechas de ejecución de las obras. Gracias a Dios hoy día se dio la instancia en que se nos permitió exponer todas nuestras inquietudes y se nos dio inmediatamente una respuesta válida. Esperamos que ahora se concrete, esperamos ahora la ejecución lo antes posible. Y también hablamos del tema de los bonos, que es un tema que hasta el momento ha sido como la piedra de tope en todas las reuniones. Hoy día nos escucharon a nosotros, porque somos nosotros los que estamos, la cara visible, los vecinos todos los días, las que estábamos respondiendo a sus preguntas, entonces nosotros teníamos que estar claras con las respuestas que vamos a dar. Y hasta el momento no lo habíamos tenido en claridad. Se exigieron fechas, si no se cumplen, nosotros vamos a tomar otra medida, porque hay gente que está sufriendo, que la está pasando mal. Y no se trata de un tema de que queramos todo regalado, ni que sean tojaísos, son cosas que se prometieron y que no se han cumplido. Una reunión donde se dio respuesta a un dossier de preguntas planteadas por miembros de la comunidad. Que como petitorio especial, exigieron fechas exactas para los inicios de las obras por parte del gobierno. Lo más relevante de esta reunión, y es parte de lo que se ha coordinado en conjunto con Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas, que además es parte sin duda de lo que es el ámbito de la reconstrucción, es el compromiso en este acuerdo social, público y privado que hemos establecido en conjunto con la familia, en conjunto con ellos se ha hecho un trabajo, estamos hablando de hace cuatro meses y medio que ocurrió, la situación grave de los incendios y hoy estamos en plena reconstrucción. En el ámbito de viviendas estamos levantando, ya vamos en 61 viviendas que estamos en proceso de construcción, en el mes de septiembre vamos a tener que entregar a las primeras 30 viviendas a las familias, y así iremos periódicamente, mensualmente entregando las viviendas, es lo que necesitamos para que se coordine con la sanitaria, efectivamente con las temas sociales, redes de la cantidad de votables. Nosotros estamos haciendo una reconstrucción única, es verdad, no tengo recuerdo de un pueblo de 5.000 personas arrasado por el fuego, en ese sentido también es única, es único en su oportunidad que no haya fallecido nadie, hayamos podido evacuar, es único que tengamos acordado desde final de febrero en este mismo lugar, un plano, un seccional, en que nos pusimos de acuerdo con las organizaciones, y es único que estemos iniciando hoy en julio, y que nosotros cuando se cumpla un año de esta tragedia, vamos a tener una cantidad muy importante de viviendas, avances muy importantes en los servicios, la pavimentación y una nueva Santa Holga. Por su parte, el alcalde de la comuna manifestó su agrado por el trabajo en conjunto con el gobierno y empresas particulares, valorando así los acuerdos alcanzados, no obstante a ello, indicó, aún falta por hacer. Hoy era la reunión donde debía terminar todo lo que es compromiso de proyecto, y comenzar a decir fecha cuando comienzan las construcciones, así que me interesa mucho el tema del colegio, como a todos, el CEFAM, la cancha, las plazas que van a comenzar a construirse, nos preocupa el tema de los aromos, por la cantidad de muros que hay que hacer y los costos que tienen esos muros, pero estamos, vamos a analizar con los dirigentes toda la reunión, hay cosas que obviamente nos siguen preocupando, hoy día participó la confraternidad de iglesias evangélicas para ver el tema de la reconstrucción de toda la iglesia evangélica, cosa que yo puse sobre la mesa desde el primer minuto, lo propio ocurre con la gente que tiene su iglesia católica, la idea es no dejar a ningún creo fuera, y poder reconstruir todo. Se espera que en septiembre de este año, 30 familias de Santa Olga cuenten con su vivienda definitiva, para luego, en el mes de octubre, hacer entrega de las dos plazas en construcción, y dar comienzo a la edificación de 370 viviendas más, que de manera paulatina estarán dando vida nuevamente a esta renovada Santa Olga.